La Iglesia de Jesucristo La vida y la muerte vienen de Dios Y no somos nadie para quitarle la vida a nadie Por eso hay que pensárselo antes Y si no, no hacer lo que no hay que hacer Y punto Yo de política no te voy a hablar ni me preguntes Yo se te abro personalmente en mi experiencia de Cristiano Solis No estoy a favor del aborto Nosotros venimos principalmente para dar testimonio de lo que es vivir en una familia cristiana Como, no sé, gracias a Dios Como mis padres conocieron a Dios Y gracias a eso pues yo nací Yo soy la tercera de siete hermanos Y traen el cielo que no llegaron a nacer Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Escúmenos Cualidad Cualidad Cualidad